Sobre las 8 de la noche, una mujer, quien salía de su vivienda hacia su local a llevar un dinero para pagar las facturas, fue interceptada por dos ladrones, quienes la abordaron con arma de fuego y se llevaron 500 mil pesos y un celular. Uno de ellos me encañona y me dice que le entregue el celular y si no, me totea el arma. Tras el robo, los ladrones corren por varias cuadras, mientras la mujer desesperada los intenta alcanzar. Sin embargo, otro cómplice los espera en un taxi, en el que huyen. Ahí pues ya cuando vi que ellos se dieron la vuelta y empezaron a correr, empecé a gritar a pedroxilo y pues como comentarle a la comunidad por medio de mis gritos de que eran dos ladrones. Estos salen a la avenida principal y se suben a un taxi. La víctima cuenta que no es la primera vez que ocurre un atraco durante la noche y la madrugada, puesto que se ha vuelto pan de cada día que los ladrones ronden la zona buscando a quienes hurtar. La verdad es que sí, el sector lastimosamente últimamente se ha visto bastante azotado por la delincuencia, los hurtos en motocicletas y en taxis han sido bastantes, bastante el índice de inseguridad aumentado en este sector. Los comerciantes también se han visto afectados porque los ladrones los están azotando y hacen que tengan que tomar acciones contra la delincuencia. Pues si bien yo comprendo que la policía a su pie de fuerza es insuficiente y que acá en el sector pues solo tenemos un CAI para la asistencia de los barrios que tenemos en la periferia, si es como pedirles el favor de que hagan un poquito más de rondas en este sector, en este barrio más que todo que se ve tan afectado por la delincuencia y que ya tenemos evidenciados por medios de videos de seguridad que estos sujetos operan a ciertas horas, entonces que ya como tenemos la información precisa que de pronto presten un poco más de seguridad a esas horas que ya tenemos como evidenciadas que es cuando aumenta los hurtos aquí en el sector. La víctima espera que la policía esté más seguido en su sector, puesto que se sienten intimidados con tantos hurtos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.